Sabes quién soy, siempre se aparece en mí, en mi habitación Después de las doce se me hace la mala, ya no dice bata Solo pide que la aparta, en dos y toce de gata Pero no voy a pensármelo y dos veces Me parece que no estás queriendo lo mismo que yo Estaba buscando un amor en mi vida, pero de la nada pareciste vos Ella no dice bata, solo pide que la aparta, en dos y toce de gata Pero no voy a pensármelo y dos veces Me parece que no estás queriendo lo mismo que yo Estaba buscando un amor en mi vida, pero de la nada pareciste vos Complicaste la salida, pasan par de meses y yo pierdo saliva Diciéndote no, 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 me cambia la voz A contarte todo lo que me pasó, el tren hace rato cambió estación Y hablándote en serio perdí mi criterio, tu vida un misterio y pa' tu información Ya no me importa nada de lo que aparece, si me olvido de todo cuando amanece Que tus padres pa' mí ya no son mis jueces, me enviciaran mis vidas, no estupideces No caigo en tus mentiras que ahora carecen gracias a mi movida y a lo que pese Pese que ahora estoy bien liberada de estrés y si quisiera algún día me salgo ofrecer Hundiéndome en poesía, muchas melodías, miles de canciones Si una mileta alegría me salto la cena, una birra bien fría, despierto de noche durmiendo Todavía mi mente no es sana, dejaste tu ropa tirada en mi cama Sigo pensando tu amor, lo, pero no si yo me siento bien flama Ella no dice basta, solo pide que la aparta En todo si esto se te encanta, juro no voy a pensar, me lo ni dos veces me parece Que no estás queriendo lo mismo que yo Que estabas buscando un amor en mi vida, pero de la nada pareciste vos Ella no dice basta, solo pide que la aparta En todo si esto se te encanta, juro no voy a pensar, me lo ni dos veces me parece Que no estás queriendo lo mismo que yo Que estabas buscando un amor en mi vida, pero de la nada pareciste vos No